Cerramos la apertura con la historia del gato Hablando de esta situación Que la pasé pésimo Pero no por mi Estábamos en Australia con el Chino Ríos ¿Lo viste ayer al Chino Ríos? ¿Viste lo que hizo? Es tarado ¿Sabes que yo como periodista si me hace eso Me peleo un poco? Obvio, me peleo No sean buenos los periodistas No le preguntaron nada raro Le preguntaron por los jugadores que están ascendiendo en el ranking Nada El Chino Ríos ayer Para el que no sabe Unos periodistas chilenos El Chino Ríos es el ayudante de Masú En la capitanía del seleccionado chileno de Copa Davis Y en un entrenamiento Un par de periodistas chilenos le preguntaron Por los jugadores chilenos que están ascendiendo en el ranking Si van a tener o no posibilidad de ser convocados Nada, una pregunta normal Y el Chino Ríos deja el bolso y dice Hay que poner el audio Porque no me acuerdo con exactitud Pero un homenaje a mi amigo Diego Armando Dice él Que así van chupando ¿Por qué? A los periodistas Y de la nada ¿Pero por qué? Y el periodista El periodista ni cargo Sin escuchar la respuesta O no sabiendo cómo reaccionar Le hace la pregunta de una ministra No sé qué O sea, nada que ver Sin hacer alusión Porque cuando Maradona le contestó eso a Totti Pazman Totti lo enfrentó ¿Cómo has visto a los jugadores que están destacando? Que están subiendo en el ranking ATP Y que están teniendo buena fe en la temporada Bueno, oye, como dice mi amigo personal Diego Armando Que la chupen todos ustedes Porque no hablo con ningún periodista ¿Pregunta? Pregunta la parte del editor Ahí vino la ministra Conversaste con ella ¿Cómo estuvo eso? Sigando a chupar ¿Entendés que está totalmente trastornado de la cabeza? No era conferencia de prensa No era conferencia de prensa Se frenó Estaban los periodistas Él lo tenía pensado Obvio Se frenó para hablar con los periodistas En todo caso No querés hablar Bueno, seguí caminando Mucho más absurdo Cuando termina de decirle Como dice mi querido amigo Diego Armando Que decían que la chupen Después le dice Pregunta O sea, como que le dice otra vez al periodista Pregunta No, no Un loco Un loco Un día Cuenta la historia Con esta persona Que la pasé pésimo Bueno, todas las veces que salís con el chino A la noche la pasás Bien No Porque en un punto te gusta Porque estás siempre al límite Pero ya Él No tiene límite Nosotros más o menos Llegás a un nivel Que decís Bueno, basta Hasta acá Él O sea, las noches con el chino río Son muy buenas Diez años después Cuando las contás Claro, cuando las contás Pero no cuando las vivís La pasás como en la montaña rusa Viste Cuando estás arriba Y decís ¿Para qué mierda estoy acá? Pero un poco te gusta Bueno, igual Igual con él Todas las noches Terminamos de entrar una noche En Australia Volvemos al hotel Nos deja el auto En el menos uno Porque el hotel se entraba por abajo Ah Nos bajamos Todos chivados Así con el bolso Que se yo Subimos al ascensor Menos uno Para en planta baja Sí Nosotros dos solos Teníamos que ir al piso 38 Ok No me olvido más Porque fueron los 38 pisos Más largos de toda mi vida No llegábamos nunca Paran en la planta baja Y se sube una señora Mayor Pero muy mayor En silla de ruedas Con un chiquito Que la estaba llevando Que supuestamente Me imagino que era el nieto Sí Planta baja Sube la mina Y lo ve al Chino Ríos ¿Dónde estaba? ¿En qué país? Australia Número uno del mundo O sea O ahí Casi número uno del mundo Era muy famoso Muy muy famoso El héroe Exacto Se sube la mina La señora Y lo mira Y le dice Ríos Como Bien Sí Lo reconoció al toque Sí En la silla de ruedas La vieja Pero muy emocionada Sí Y el nieto También No lo puedan creer Está en el ascensor Con el Chino Ríos Encerraditos Y el Chino Nada Cero Pero no cero Ni la miró ¿Entendés? Ni la miró La mina Se le pone enfrente Y le dice Ríos ¿No? Como diciendo No me equivoqué Claro Y él Mirando fijo Para adelante Cero ¿Está borracho? No Venía a entrenar Venía a entrenar 9 de la noche A todo esto Piso 4 recién Porque ahí faltaban 34 pisos Y yo ya me empezaba A sentir un poco incómodo Como diciendo Dale boludo Decirle que sos vos O sea ¿No todo bien? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no le dice? Claro Claro No entendía Hola señora Nada Nada Pasa piso 5 o 6 Excuse me The Ríos ¿No? Te dice Ah Chino Ríos Nada Hola O sea me mira a mí De chines Claro De chines La señora te mira a vos La señora me mira a mí Y dice Es Ríos ¿No? ¿Eh? Y le digo Yo tipo Mirándole Haciéndole muecas Con la cabeza Como diciendo Sí Digo Chino Contestá al imbécil Le decís Sí En español Nada Ni me contesta a mí Nada Y me dice La señora La señora piso 15 Me dice ¿Puedo pedirle un autógrafo? No sé boluda No te das cuenta Le puedo pedir un autógrafo No me entiende Porque le hablaba en inglés Claro Ah por ahí No me entiendes Claro Imaginate El chino Vivo de Estados Unidos Toda su vida Y le dice Carnal Quiero Your autograph Y el chino La mira Por primera vez Piso 16 Sí La mira a la señora Pobrecita Bastante grande Silla de ruedas No me daño Silla de ruedas Pero actor solos Nadie O sea no es que Lo estaban molestando La mira y le dice No ¿Qué? Yo Me quedé Tipo No lo puedo creer Lo que está haciendo este tipo Pobre señora Le digo Pero chino hijo de Remil puta Dale el autógrafo ¿Qué te pasa? Me mira y me dice No Los venden No No Pobre vieja Pero sos imbécil ¿Sos imbécil? ¿Cómo lo va a vender? Si, si Lo pone en Amazon Y los venden No No Imaginate Del piso 20 Al 35 Yo diciendo No puedo creer Lo que estás haciendo Sos un asco Sos la peor persona Que conocí en mi vida La anécdota La anécdota es maravillosa Ahora Ahora Vas allá O sea Eso Eso que acabas de contar Que es brillante Que es una gran anécdota Y que la van a levantar Por todos lados Habla de una mala persona No, no Pero Porque vos después vas a decir No, es buen pibe No, es una mierda Pero ojo Que Paul McCartney Hace lo mismo Bueno, pero pará Pero vos escuchá Lo que acabas de pará Paul McCartney Dice que lo venden No Si te llegaste Si Paul McCartney Se llega a cruzar Una vieja en silla de ruedas En un ascensor Le pido en el autobús No, no Paul McCartney Paul McCartney puede hacer lo que quiera No lo hacen Los meet and greets Cuando le llevan discos Para que firmen Porque estos discos Defectuentes Después se venden Ah, porque Paul McCartney Lo perdonamos El Chino Río no No, no A los ingleses Todo, a los latinoamericanos Ustedes Claro No, es verdad Es un contexto Lo que no se perdona Es verdad que en la puerta del hotel Había estos fanáticos Que vienen con una carpeta Y tienen No sé Siete hojas en blanco Y te dicen Me firmás siete autógrafos Es obvio No es que los siete Son Después los ponen Nada más La señora Si se rueda En la silla Claro Aparte con el lien Y le va ahí Además Yo me quería matar Pero me puso tan incómoda A mí Ni sin muta No le muere A la nata No le pasa nada Porque tiene agua dentro No le corre sangre Igual Igual En un punto Yo lo amo Yo lo requiero Porque Vi cosas que no vi nunca En una sola persona Es totalmente distinto A todo lo que viví Porque A ver, contadme No, no Tenemos miles Contad alguna Me mata No te estás saliendo Es lo mejor del mundo Una vez salimos en Suiza A bailar Habíamos perdido Ya último Casi los últimos torneos del año En Basel Sí Basel Que es el Anteúltimo torneo del año Cuando ya estás De la cabeza frito Que no puedes más Viste que decir Que termine el año Perdón Para el que no sabe Para el que es más El más chico Contra crack Jugando al tenis El quidad Número uno del mundo Crack total Para mí fue el mejor tenista Que vi En mi vida Bueno O sea Como talento Nunca vi tanto talento En un jugador de tenis Como él Con él Bueno Llego del hotel Y veo Al chino En el lobby En las mesas ahí del bar Sí Con el pantalón Ya eran como las 10 de la noche Había empezado a jugar a las 8 Llego al hotel a las 10 Claro Llego a las 10 Y lo veo al chino vestido de tenis Como había terminado A las 3 de la tarde Sí Había perdido también Primera ronda Lo veo con Short El bolso de la raqueta No había ni subido a la habitación Llegó que la raqueta Y en la mesa Y en la mesa había 17 cervezas ¿Entendés? 17 cervezas a 10 de la noche Yo llego y lo veo al chino Y le digo Pero me estás jodiendo No subiste ni a cambiarte Boludo Me dice Hoy se sale gato Me dice Esta fue la previa Hoy salimos En Suiza En base O sea no hay Nada para hacer Nada Le digo Bueno Me voy a bañar Me cambio o bajo Imaginate como estaba el chino Ya a las 10 y media Borrachísimo Colocado mal No, no No se podía mantener en pie Yo dije Uy Viste cuando ya Yo ya me la veía venir Porque veníamos de De gira de otro De Roma Que se tuvo que ir Escapado Porque lo agarró la policía No, todo fue un escándalo Un escándalo Se peleó con un carabinieri En la calle Le pelearon la cara Contra el cordón Como la película Es medio Arturo Vidal ¿No? Un poco Arturo Vidal Los chinos cuando toman Toman Pero toman de verdad Sí, se pasan No, no Es un escándalo ¿Y salieron esa noche? Si yo te llevo a contar Toda la historia Lo que fue Digo bueno Me cambio o bajo Yo cuando ya estoy cambiándome Por dentro decía ¿Estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Estoy pifiando No hay manera Que eso termine mal Que termine bien No hay manera que termine bien Bueno Bajo Salimos Vamos a un lugar ahí Que es lo único que había Un bolichito No sé qué Entramos Todo un lugar Como muy Bar Boliche Pero Muy arriba ¿Viste? Muy fancy Sí Muy fino Muy cheto Muy cheto Todo de vidrio La puerta Así Bueno Seguridad No sé qué La gente adentro bien vestida Todos Inmaculados Nosotros dos Exacto Dos villeros Bueno Vamos al boliche Entramos El chino ya borracho Ni bien entramos Obviamente le preparan Todo el lugar No sé qué Bueno Empezamos ahí Fiesta 3 de la mañana Yo ya no puedo más Ya el chino había hecho Todos los escándalos Que puedo hacer Adentro de un lugar Pero nunca Era suficiente Siempre Iba por más Último momento Le digo Chino yo me voy No puedo más No vamos No 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 Esperá Esperá un minuto Acompáñame Lo sigo Se mete en el baño De mujeres directo Sin como Como que fuese Él No no Es que Es la historia No sé si se confundió Yo creo que sabía Muy bien dónde iba Se mete en el lugar De cosas de mujeres Yo obviamente Me quedo Le digo ¿Qué haces? ¿Estás loco? Me dice No 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 Vení que por acá Entra una amiga Que la quiero ver No 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 Yo me quedo afuera O sea me quedo esperando así A los 7 minutos lo veo Un gigante agarrándolo de la colita del Chino Río ¿Viste el pelo que venía? Sí, sí, sí Y lo empuja de patitas a la calle Claro Y sí Pero tirándolo así como La bastura Es un desubicado Sí Sale rodando Como las películas Tal cual Sale rodando así Pum Cae contra el cordón Y se queda mirando De enfrente al boliche ¿Entendés? Increíble Y yo quedaba adentro Sí Saliendo Porque no me iba a quedar adentro solo Y era afuera Voy caminando Haciéndome Mienteme el boludo Como que yo no lo conozco Salgo Me cruzo de la calle Y estaba el Chino Como tirado a vista En el cordón así Digo Chino Estás enfermo de la cabeza ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a meter El goño de mujeres? Es obvio que te iban a echar Me dicen ¿Pero qué? Estos tipos no entienden nada ¿Qué tiene de malo? ¿Cómo que tiene de malo? Digo Boludo Es obvio que no van a ¿Cómo te vas a meter? Estás enfermo Aparte estás en Suiza No hay que estás en Chile Que de última Bueno Zafá No sé Espérame acá Toma carrera No, 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 no No, 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 no Toma carrera Le digo Chino Por favor Vamos Me voy Me voy Va corriendo Contra el murano El vidrio La puerta No 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 Todo el vidrio Le pega una patada Y estalla el vidrio No 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 Le pega Le explota el vidrio Vuelve correndo Y dice Vamos Vamos No 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 Váca No Está mal de la cabeza No Número uno del mundo Está mal de la cabeza Este pibe No Muy mal Si la vieja hubiera sabido estar viendo que no le pedía el autógrafo Empiezo a sentir un miedo Que digo, chau terminamos todos presos ¿Se fueron corriendo? Yo agarre el taxi, me voy directo al hotel con él Llegamos al hotel, yo me meto adentro del hotel Nos quedamos en el lobby Ya apenas entramos al hotel Ya venían Exacto Policía, todo Todos supieron que fueron ustedes Y ese chino río es un poquito conocido La gente del lugar Obviamente viniendo al hotel El lugar del boliche No podían No podían creer lo que estaba pasando Yo le digo, chino, yo me voy Yo me voy a la habitación, me escondo abajo de la cama Y el que se decida No, 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 espera, espera, que yo me voy a pelear con todos No, 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 señor Vos no entendés Muy mal de la cabeza Un escándalo tremendo No le dejaban entrar a la gente del boliche Porque le han dado órdenes que no entren al hotel Porque lo mataban a trompadas Obvio Era, bueno, cada vez que salías con el chino Era eso Imagínate que rompió todo el ventanal ¿Entendés? Pero que es un loco Bueno, pero cuando se emborracha No se puede Hay gente que es así Saliendo del chino río Hay gente que cuando se emborracha No se puede creer Cómo se transforma en violento O violenta ¿No? Es una locura Es una locura Él no se puede controlar No lo puede controlar Buenas historias Buenas anécdotas Señores Buenas a todos Buenas a todos